Música Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a su canal de todo un poco, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos Y pues hoy venimos con un consejo para cuando nosotros compramos una lavadora nueva de LG O ya tenemos una, pero que nosotros como no tenemos conexiones de toma de agua Vamos a darles algunas sugerencias de como hacerlo para que ustedes lo puedan hacer Y así su lavadora trabaje automáticamente desde el primer momento o que empiece a trabajar Porque luego a veces agarramos de que compramos la lavadora, no tenemos la introducción del agua Y estamos echándole lo que son cubetadas o lo que es con una llave ahí directamente a la tina Se puede hacer pero pues es un poquito más molesto porque tiene que estar pegado ahí Pero también tengo el video ahí atrás de como lavar sin toma de agua para que ustedes puedan checarlo Bueno esta es una sugerencia para que ustedes puedan ver de como se puede agarrar la toma de agua Tenemos una toma de agua normal en nuestras casas, no? Las cuales pues la llevan a una llave que está allá afuera o que está allá adentro Y entonces lo que vamos a hacer es una sugerencia para que nosotros pongamos una T Y para que podamos ya hacer un apartado para lo que es nuestra lavadora Y así conectarla como se debe conectar, ok? Bueno amigos pues vamos con este video para que vean como se puede hacer este tipo de trabajos Para que así no nos cueste tanto trabajo al momento de estar lavando Este tipo de lavadoras pues para eso se hizo Son automáticas y tienen que estar haciendo todo el ciclo completo de lavado Para que nosotros no nos molestemos de estar ahí pegados y ver si lava o no lava Por medio de lo que son las tomas de agua, ok? Bueno amigos espero que les guste este video Vamos con esto para que vean como se puede hacer una toma de agua para nuestra lavadora Ya sea nueva, usada o que ya tengamos de tiempo ahí, ok? Vamos con el video amigos Hola que tal amigos pues como podemos ver en la introducción del video Les vamos a enseñar a como hacer una conexión para nuestra lavadora digital Lo que es la LG o cualquier otra lavadora que nosotros tengamos, ok? Lo que vamos a hacer a continuación es les voy a dar una sugerencia de como conectarla Para que ustedes puedan tener una toma Este para que así la conectemos automáticamente de este lado donde vienen las entradas de agua Como podemos ver aquí es una entrada de agua caliente y otra de agua fría Los colores nos dicen fría y caliente, azul fría y naranja caliente, ok? Entonces yo les voy a mostrar como es que conecte nuestra lavadora para que automáticamente trabajara sin tener que estarle echando agua Este tipo de lavadoras tiene que trabajar de esta forma, ok? Miren, nosotros tenemos aquí en la casa de todo un poco Tenemos un tinaco allá arriba, si? Este tinaco y tenemos lo que es la entrada de la manguera del agua Que viene hacia acá abajo Vamos a suponer que nosotros tenemos una entrada aquí y acá atrás Aquí está Nosotros tenemos tubo plus para lo que es la entrada de agua Aquí tenemos una llave Y aquí lo que tenemos es una manguera que viene hacia acá A este lado, no? Esta manguera la usamos acá Para que nosotros podamos echar el agua aquí en el tambo Y aquí para lavar y fregar trapos y todo eso a mano Entonces, cuando nosotros trajimos la lavadora Lo que yo hice fue agarrar la línea de aquí Supongamos que esta es la línea que viene de allá arriba de lo que es nuestro tinaco Y lo que hice fue cortarla Para ponerle una T Esta T que viene aquí Entonces, nosotros seguimos así derecho con esta manguera Para nuestro uso de allá de aquel lado Y la T, este, le puse otra manguera de la misma Para poderla, este, checar en nuestra En lo que vamos a mostrar ahorita Lo que es la entrada de nuestra agua De lo que es la lavadora, ok? Bueno, yo la metí así Con unas abrazaderas de media Las aprietas bien Y ya quedan totalmente selladas Entonces, esta la metí por dentro Si? Y viene así Esto es algo provisional que hice para echar a andar nuestra lavadora Ya que ya tiene 2, 3 años que está así Pero nos ha servido porque así la lavadora lava automáticamente Entonces, llegamos hasta donde está lo que es nuestra lavadora Y llegamos a esta parte donde está lo que es la conexión Ya cuando tengamos esta conexión de aquí Lo que vamos a hacer es Vamos a introducir lo que es nuestra manguera Ok? Vamos al siguiente paso Hola que tal amigos Pues como podemos ver Ya tenemos aquí nuestra manguera Que es la que nos da lo que es la fábrica de LG Dependiendo de la marca Pues tienes 2 mangueras Una para entrada de agua caliente Y otra para entrada de agua fría Con el mismo color que ya habíamos comentado en las entradas Ok? Entonces nosotros ya tenemos esta manguera Que ya colocamos Ustedes tienen que ver la forma de como poner la T Para que así saquen otra toma Y así quede literalmente para esta misma Un detalle muy importante Que a mi se me pasó Pero espero que a ustedes no se les pase Y se los voy a decir Antes de colocar esto Pueden comprar una llave como la que está allá afuera Este, de lo que es de llave de paso ¿Para qué? Para que al momento de nosotros conectar aquí Nosotros tengamos una llave de paso Y al momento de hacer un movimiento con la lavadora Este, no tengamos que ir a cerrar la llave Si pongamos aquí Yo tengo que cerrar la llave aquí en el tinaco Y tengo que estar cerrando y abriendo ¿Para qué? Para que yo haga movimientos en esta Como que Como limpieza de lo que son los filtros de entrada de agua Entonces tengo que estar subiendo y bajando Entonces ustedes van a comprar una llavecita como aquellas Ahorita se las voy a enseñar Para que vean como se la tienen que comprar Y la van a ajustar aquí Para que quede así como esto Entonces nosotros con esta lavadora Con esta, con este ya Estas mangueras Lo que vamos a hacer a continuación Es vamos a poner esta así Para que quede ya dentro de esta misma Así la conectamos a nuestra toma de agua Para que así ya nuestra lavadora siempre tenga Lo que es la alimentación de agua Y esta la vamos a poner de este lado Y es así como nosotros ya instalamos lo que es nuestra toma de agua Directamente para lo que es nuestra lavadora Así ya cuando ya esté completamente Pues ya nosotros vamos a poder lavar automáticamente la ropa Sin ningún problema de estar echando agua Como en el video que estamos mostrando anteriormente Ok, esta es una sugerencia de cómo poder tener una toma Este, aparte Para que tu lavadora ya quede con una conexión fija Y así no tengas que estar quitándole y poniéndole Lo que son las conexiones de acá atrás Ok, vamos a mostrarle cómo es la llave que tenemos que poner aquí Para que así nosotros, es una llave de paso Para que nosotros podamos ya cerrar Y abrir lo que es esta Este, ¿cómo se llama? Nuestra toma que está acá Y así poder hacer movimiento sin tener que estar cerrándole la toma general Ok A ver, vamos a ver Es una llavecita de plástico que nosotros compramos para eso Mira, como podemos ver tenemos esta llave Y esta, ¿cómo se llama? La compramos y la adaptamos allá Tiene su toma Aquí nada más es ese, ¿cómo se llama? Su espiga Para que nosotros podamos meterle la manguera aquí, la verde Y ya quedaría así Entonces ya aquí nada más nosotros colocamos lo que es la manguera de ella Así Y ya nosotros podemos abrir y cerrar Para hacer movimientos en lo que son nuestras lavadoras No cuestan muy caras Cuestan como 35, 40 pesos este tipo de llaves Y a mí se me ha pasado Pero esa es una sugerencia para que ustedes cuando lo hagan Le pongan la llave aquí Y así ya no tengan que estar cerrando la llave general Y cortando el agua de otros lados Para darle mantenimiento a lo que es a este lavadora de LG Ok Bueno amigos, pues esto ha sido todo Esto es una sugerencia para que le puedan poner ustedes Lo que es una toma de agua a lo que es nuestra lavadora Y así pues ya nada más nosotros vamos a venir a lavar Prendemos Le ponemos introducir el agua Y como podemos ver Ya nos va a introducir el agua por medio normal Ahí está Y ya va a empezar a introducir el agua No lo hago o no se mete ahorita por literalmente Como cerré la llave de allá arriba Pues la tengo que volver a abrir para que así entre el agua Pero ahorita me subo, la abro Y ya va a entrar el agua normalmente Ok Bueno amigos, pues esto ha sido todo Espero que te haya gustado este pequeño video corto Espero que te sirva para poder así tomar Hacer una toma para tu lavadora nueva O ya sea que tengas una que estés usando provisionalmente Este, podemos hacerlo de esta forma Así, con estas uniones Y así para poder tener ya nuestra toma Este, ahora sí que para nuestra lavadora exclusivamente Ok Bueno amigos, espero que les haya gustado el video El video, no se olviden de suscribirse a su canal De todo un poco Que seguiremos sacando de este tipo de videos Y nos vemos para la próxima Y bye bye Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!